¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta la historia Cuenta la historia de una de las épocas que más me gustan a mí Pero sin embargo, por... Por cómo está sostenido Y el nombre que tiene, que es Assassin's Creed Como Assassin's Creed No me parecía O en juego... Me han dicho que con los DLCs se repara mucho Pero no me los he pasado todavía Eso lo haré cuando nos toque aquí hacerlo Pero claro Ya es un sobre... Un sobrecoste ¿Sabes? No es lo mismo que decir... El juego Porque ya no es el juego Es el DLC Supuestamente el Mirage Ya... Vuelves a ser por fin un asesino A partir de ahí vamos... Vamos viendo Hay un montón de gente también que se ha quejado Porque... Se han filtrado... No quería hablar contigo Deseando denunciar Hay gente que... Que se ha quejado incluso Sí, eso... Ese es el punto Ese es el punto que iba a decir La gente se ha quejado porque supuestamente era Volver A los comienzos Es que la gente no... Creo... Creo... Yo... Yo... ¿Y? ¿Creo? Va a sonar... Feo Yo disfruto mucho Y tú lo sabes He jugado y rejugado la saga Mil veces Pero yo creo que la gente no es consciente De que los juegos antiguos a día de hoy Se comerían una putísima mierda Porque los pocos que los rejugamos Somos los que ya lo jugamos en la época En la época o hace dos, tres años Porque te gustase un juego concreto Me quiero referir Ya gente de... De una edad ¿Sabes? Porque... No va en broma, ¿eh? Que yo me pongo a mirar A... A gente Más peque Claro, es que hay Pero es que el punto es ese No Eh... Que yo siempre lo he dicho En plan No puedes Pedir Que... Que hagan Lo que hacían hace diez años Cuando dejaron de hacer Lo mismo que hace diez años Porque no se paraba de quejar Todo el mundo O sea Si hacen un cambio Personalmente Debería no O hacer lo que en teoría Habrán hecho en este Lo dejo en teoría Porque... Hasta que no lo juguemos No lo vamos a saber Pero... Pero es una mezcla De... Que... Una mezcla De... Loan Que hombre oso Hay la puna Polla Se queda a medias Como que hombre Como que hombre oso Bueno Claro, pero es que son Juegos distintos O sea El punto El punto al final Está en que No se... No son comparables En ningún sentido Además Puedes... Puedes comparar Las historias O puedes O puedes comparar O puedes comparar Probablemente Bueno Pero eso Eso irónicamente También Es culpa de... ¿De quién era? ¿De Bethesda? ¿Puede ser? ¿Puede ser que fuese Bethesda? O... O quien fue El primero Es que no me acuerdo Con la armadura De caballo Bueno Ya está el punto Si eso no hubiese tirado Y la gente No lo hubiese comprado Ahí a muerte Es verdad Yo creo que No hubiese cambiado El mercado En muchísimo tiempo Hasta que alguien Hubiese dicho ¿Y si le vendemos Cualquier chumina? Sinceramente No es una mierda Pero La mierda que nos tocó Básicamente Jogos cada vez más caros Y sí que es cierto Que cada vez más largos Para que Disimule un poco El El dolor De pagar ¿Cuántos son ahora mismo? 80 Creo ¿Más no ha significado? Ya sé que más no significa mejor Pero digo Que es la Como la justificación Que se pone ahí yo Porque en verdad Siempre Siempre es exactamente Lo mismo O sea Siempre es exactamente Lo mismo ¿Te pones a pensar? Yo que sé El Assassin's Creed Más largo Era Actualmente El Valhalla Si te haces Full Principales Del Valhalla Te dura como Un Assassin's Creed Larguillo Pero Pero ya está Si lo maxeas A muerte En Principales Solo que ¿Qué pasa? Que te ponen Eh Trabas ¿Qué es? Te ponen Trabas A A Que vayas Relativamente bien Por ejemplo El tema del nivel Cambiar el tema El tema del nivel Es lo que más por culo Me dio Sí Pero en la época De Play 2 Y Play 1 No era tan común O sea Romantizar Los videojuegos Es súper bonito Pero no deja de ser Un comercio Contra más compras Más van a seguir subiendo Porque van a saber Que lo vas a seguir comprando Ya está Es que ese es el problema Pero es el problema Con todo O sea El mercado es el mercado Siempre Te da igual El contexto De la frase Es una putísima mierda Porque es una putísima mierda Pero ¿Qué le vas a hacer? Dejar de comprar Piratear Lo más oportuno sería No comprar Porque en efecto Eran las cosas Más simples Sabes Sabes la diferencia Que había antes Y ahora Mira La diferencia es Antes estaba Si querías Estamos hablando De España Ahora mismo ¿Vale? Hace 10 años 2013 Vale En 2013 Ya había más de una tienda Bajamos un poco más 2007 2007 2006 Más o menos Incluso Tirando un poquito Más para abajo Podrías Comprar tus juegos En Game En el FESC Creo Que existía Sí En el FESC En los videoclubs En el mercadillo De forma un poco más Clandestina ¿Ya me entiendes? Y ya Y no tengo yo Y ya está ¿No? Bueno Sí A ver Podrías En alguna Tienda Sí Por eso digo En el mercadillo Estaban los JUEGOS Estaban los JUEGOS Habían joyitas En los mercadillos Habían joyitas Se vendían literalmente Mods Steam Te copiaste Desde los mercadillos Hispanoparlantes Porque esto también Era muy común En Latinoamérica Te copiaste Desde los mercadillos Hispanoparlantes Que conste Creo que Creo que era Steam ¿No? Los que Se pusieron en plan A lo mejor O era Bethesda Dame Bethesda Cállate el mes Tío Siempre liándola ¿Quiénes eran? Espérate Bethesda Siempre Siempre Queriendo sacar Dinero Cosas bonitas A lo mejor Me estoy marcando Un triple Y le estoy metiendo Mierda Sin querer Tú sabes lo que hacía yo Tú sabes lo que hacía yo En la época de Play 3 Ya Ni siquiera Play 2 Play 3 Me esperaba Uno o dos meses De su salida Iba a la sección De semi nuevos Ya los tenías por Entre 5 a 10 euros Y salía del game Diciendo Ah es verdad Lo hizo Microsoft Microsoft es el que Tiene la La versión Bedrock Recuérdalo Mojan se encarga De la versión Java No me gusta Están las arañas Madre Pero es lo que te digo No sé Yo A mí tampoco Tampoco me gusta Hacerme El efecto Nostalgia Más que nada Porque Porque luego Pruebas lo que Lo que jugaste En su momento Y dices Tampoco era tan bueno Me ha pasado Con un montón De juegos Pero Otros sí Otros los He rejugado Y he dicho Tío Ojalá Volver a esto Es verdad Es verdad Es verdad Cuando Cuando todo el mundo Pensaba que podía haber Vacíos legales Pero nunca los hubo Realmente Solo que claro Solo que claro Bueno Venga Eran otros tiempos Al final Pero literalmente Pero por eso digo O sea Yo Los recuerdo Con cierta nostalgia El decir Buah tío Lo que recuerdo Es el Cuando Cuando Iba todos los Fien de semana Me alquilaba Un juego El viernes Por la tarde Me lo pasaba El Domingo Por la tarde Lo devolvía Y te costaba Dos pavos Creo que era O tres pavos Pero claro Es lo que te digo Es lo que te digo Ah Pues puede ser Yo De hecho me acuerdo Exactamente El momento En el que dejé De alquilar En el momento Que por lo que sea Se dieron cuenta De que Se dieron cuenta De que no le salía rentable Entonces Subieron los precios De los alquileres Esto pasó En la época Cuando Estaban a punto De sacar La Play 4 Pero todavía No Todavía no salió Una araña Una araña De que no le salió 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 Gracias.